¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado porque ya el ejército de esqueletos a la desesperada en el puente no va a hacer absolutamente nada! Aquí hay tropas suficientes para poder defender ese globo y ese mini P.E.K.A. que tampoco va a poder llegar a ganar ojo. Cuidado con esta bola defensiva, cuidado porque las flechas pueden ser buenas, pero un montapuercos directamente, las flechas predictivas por parte de E.K.A. que van a ser buenísimas y finalmente no nos vamos a ir a daño, sino que a falta de un segundo aquí E.K.A. va a terminar la partida con esas flechas. Esperemos si es capaz de mejorarlo, de adelantar ahora al Skipler, fíjate cómo se lanza ya al ataque e intentar arrebatarle esa cuarta posición. Desde la quinta se mete ya directamente E.K.A., le toma el interior y va a poder colocarse en cuarta posición. A ver cómo sale de este adelantamiento. De momento ha salido bastante bien E.K.A., así que un adelantamiento limpio y ahora intentar seguir asaltando posiciones.